Para hacer que tú llegues preciso de tu tacto a cualquier precio Preciso de tu cuerpo, del eco, de las risas, el olor de aquel cuarto Preciso recordarte y de esta soledad hecha pedazos Preciso precisarte para recuperarte Preciso de la noche, del viento y de los gatos Del conjuro olvidado Preciso urgentemente que sepas que es preciso Que tanto te preciso para hacer que tú vengas Preciso del placer y del engaño En este mismo instante que precisarte tanto Es lo preciso Preciso del placer y de esta soledad hecha pedazos